La afición de Panamá pidió ayuda divina para conseguir su pase al Mundial, y es que el Extrema Roja, porro oficial de la selección panameña, rezó antes de salir de un bolestadio azteca a enfrentar al partido contra México. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso, te damos las gracias. Por este momento y otra ocasión más que nos brinda para que podamos apoyar a nuestra selección. Desde Panamá, México, hemos llegado con esa ansia de tener una buena victoria. Pero Padre, dejamos todo en tus manos. Tú eres el que dirige esta cosa hoy. En la cancha, nuestros jugadores están preparados. Por favor, protégelos, que no les pase nada malo. Que sean los de nosotros, que salgan con la mejor victoria, que salgan con la mejor energía, que salgan a luchar como nosotros lo haremos en las gradas también. Padre Santo, cubre a todos los panameños que vinimos para acá en las gradas. Que ahora que vamos para el estadio, para el azteca, no nos pase nada. Que vayamos a cantar, que salgamos en paz y que traigamos la victoria para irnos rumbo hacia nuestro Panamá. Y el pueblo de Cristo dice... ¡Añate! Los panameños han hecho del rezo una cábala, pues en el partido ante Honduras le surtió efecto y ahora lo hicieron de nuevo. Sin embargo, los líderes de La Porra le dijeron a su gente que pese a la plegaria y el resultado ante México, pase lo que pase con su selección, deben seguir apoyándolos. ¡Todos queremos ganar! ¡Y el tema que se apoya, se va por ganar! Informo para Record TV, Carlos Z.